Yo quiero tanto este suelo, por si no lo sabéis vos aquí, nació Papa Dios y después se fue pa'l cielo, dándonos de su bondad, su adorada padrecita, tanta llamada chinita, virgen de Chiquinquirá. Y si una tía de frente, al sol cuando va asomando, mi lago se va cuajando, como la resplandeciente, la llanón del lago y cielo, en un beso se confunden, y los dioros que se funden de luz, pintando su cara, semeja el arco de Mara, este majestuoso puente. Terra de hermosa ribera, del agua azul y gaitero cielo, donde los luceros adornan la primavera, y cuando se asoma el sol, es el lago un gran cristal, donde se va a reflejar, maraja y buen soñador. Y si una tía de frente, al sol cuando va asomando, mi lago se va cuajando, como la resplandeciente, la llanón del lago y cielo, en un beso se confunden, y los dioros que se funden de luz, pintando su cara, semeja el arco de Mara, este majestuoso puente. Entre los ricos tesoro, que nos pueden envidiar nuestra chinita sin par, y ese corazón de oro, es por eso que al partir, el Zuliano no ha podido, olvidar donde ha nacido, y se tiene que venir. Y si una tía de frente, al sol cuando va asomando, mi lago se va cuajando, como la resplandeciente, la llanón del lago y cielo, en un beso se confunden, y los dioros que se funden de luz, pintando su cara, semeja el arco de Mara, este majestuoso puente.